Creo que fue el viento O sea, mi pareja va a entender que las series las veo yo sola A mi ritmo Sin esto de Vamos a ver, no puedas ver el siguiente episodio No, mi amor, yo no sé así ¿Ok? Es más, he tratado de verlas con mi hermana Y es como, termina de verla tú Sabes, hay series que ni siquiera he terminado de ver Como Chernobyl porque me genera angustia Es arrochísima Pero me genera angustia Entonces le dije a Corina, no, termina de verla Y hay veces que la veo sin ella y entonces después se molesta Entonces ya yo llegué a la conclusión De que Corina según ella no se molesta Me molesta porque quedamos en verla juntas Si no quedamos, no me molesto Entonces ya yo decidí Que verlas a mi ritmo ¿Por qué? Yo tengo un ritmo muy acelerado A verlas serias y mi hermana Mi hermana es más de anime y de esas cosas Pero yo no Entonces yo dije, bueno ya que me encanta ver series Pues vamos a recomendar para aquella gente que Y odio esta camisa Pero es la liga Este, entonces decidí que Si quieren ver las mis recomendaciones Pues aquí se las traigo Ahora sí, vamos a empezar Es lo que he visto en los últimos Desde en verano Como junio, julio, agosto Y algunas que quiero ver O sea, entonces La primera, Chernobyl Si quieren enterarse del desastre Que pasó en la planta nuclear de Rusia Pues es interesante verla Y además yo estuve investigando Y supuestamente fue mucho peor De lo que nos lo hicieron ver Así que muéranse Angustia al 1, 2, 3 Ya Vamos a ver Vamos a ver los de HBO Después Big Little Liars Que narra la historia De 5 o 6 amas de casa Si no me equivoco 1, 2, 3, 4 Ajá 5 De 5 amas de casa Y como ellas Este Bueno Como se oculta el maltrato Dentro de unas familias Que tienen bastante dinero Y que creen que al final Es culpa suya Entonces asume como que El tipo es violento con ella Y Como que lo ve normal No le cuenta a las amigas Porque a pesar de que Este lo asume como normal Sabe como que Hay algo malo ahí Se las recomiendo ver Es una serie con Actores Actrices tan grandes como En la segunda temporada Está Meryl Streep Pero en la primera Las protagonistas son Nicole Kidman Reese Wynne Spur La que hace de Leal La que hace de Divergente La protagonista Ay No me acuerdo Las Las dos Las que tiene La que es No, y la Katira Laura no sabe Ajá Shailene Wood Woodley Es la que hace de Divergente Después está Soy Krabi Yo iba a decir Que no me Y Naomi Waltz No Solo te puse Shailene Wood No te busca la otra Laura Ligne Algo así Laura Dere Esas Y bueno Ya va por su segunda temporada Esa me encanta Así que La recomiendo Después de Siguiendo HBO Está Jenten Aljack Que si te gustan Las series De Tipo Jane Armstrong ¿Sabes? Orgullo y prejuicio Te va a encantar Este Es una mujer Que Que es la dueña De la casa Porque se la dio El tío a ella Y ella quiere hacer Las cosas a su manera Prácticamente Y después También te involucra Que es Lesbiana Y como logra hacerlo En esa época Así que Si quieren La pueden ver Gente manial De HBO Ah Euphoria Seria Que todo padre Debería ver Porque así No fue mi Adolescencia Pero oye O sea La vi Es Ah Re chisima Es impresionante Este La calidad visual Como está narrada ¿Sabes? Los maquillajes De Maddie Es espectacular En sí Lo que trata La adolescencia Es que hoy en día Es como Desde pequeña Te dan Como Estos para el dolor Para los dolores de cabeza Painkillers Se llaman En En Estados Unidos Pero bueno Son estas Pastillas para matar el dolor Y que Desde pequeña Te vas volviendo adicto Y por eso La protagonista Se vuelve Drogadicta Y te va explicando Todo Y como todo surge Y es bastante O sea Para que las vean Las adolescentes Si es su vida así Pues no será tan Analgésico Eso Gracias A la apuntadora Las analgésicas Que te vuelvas adicta A las analgésicas Y Este ¿Qué te iba a decir yo? Bueno Es eso Te va contando la historia Es bastante fuerte Tiene imágenes fuertes Así que Yo recomiendo Ver Que la vean Todos los padres De adolescentes O que vayan a tener Adolescentes Para que vean Cómo está la sociedad No En Creo que fue el viento Bueno En mi país Estaba en Venezuela Caracas Pues eso no era así O sea O no Yo creo que yo era Inocente Era como Heidi de la pradera Y aún así Heidi mató a Clarita O la lanzó por el barranco ¿No? Casi Casi Bueno Nada tan inocente Heidi ¿Sabes? Comparado con esa serie Digo yo Dios mío No Yo era una inocente Soy una inocente Hoy en día Comparado con Con esa serie Pero la recomiendo Porque hay que verla Porque hoy en día Creo que la sociedad Está yendo así Hacia eso Y no No debería Así que No quiero hablar mucho Sobre Sobre la temática Para no hacerles spoiler Ajá De HBO ¿Qué más? Bueno La otra de HBO Es Doom Patrol Y viene de DC Comics Y bueno Son como 4x4 El hombre invisible El hombre de Ojalata Que no se llama El hombre de Ojalata Una que tiene 64 personalidades Que se puedan ver Y la que se derrite Y se vuelve algo Ajá Esas Y creo que después Se le una más Ajá Después se le une Cyborg Exacto Bueno Este es de DC Comics Y tienen esos 4 personajes Y están como Condenados Y por eso es de Doom Patrol Porque son como Egoístas Y tratan de salvar el mundo A veces sí O sea Cada quien tiene su problema Porque bueno Cada quien ha vivido lo suyo Y han llegado ahí Por accidentes Y no por O sea Y no Accidentes Tipo los de De Marvel Que a veces como Que es Spider-Man Algo así Pero no tan No tan fancy Como Spider-Man Bueno Y después El cuento de la criada Que Yo estaba esperando Que sacaran Todos los episodios Para verla Todavía no la he visto La tercera temporada Pero Según me han contado Mi mejor amiga Esta está Más angustiosa Que la anterior Así que Para que no nos suceda Lo que suceda ahí Pues Hay que verla Y reflexionar Sobre lo que estamos Haciendo hoy en día Para no llegar a ese punto Y creo que Esas son las que tengo De HBO Ok Ah De Fox Que creo que también Está en HBO Pero es de Fox Legión He visto en la segunda Me acabo de enterar Ahorita Revisando Cuál es la que le iba a contar Que Legión Ya tiene sus terceras Así que Voy a ir a verla Porque Legión Es un superhéroe Que controla mentalmente Que es un superhéroe Bueno Sí Es como El Fénix De Marvel Es de Marvel Ajá Es de Marvel Pero digo El personaje De Fénix Pero Es más arrecho todavía Porque parece que Tiene superpoderes Pero él los tiene controlados Porque le dicen Que es esquizofrénico Y que se sabe Y que todo está en su mente Pues no Así que Vayan a verla Porque Es buenísima La primer Es lo mejor Porque estás como Pero que le pasa a este hombre Pero en serio Sabes En la segunda Ya sabes Que tiene superpoderes Y es como En serio Esto es lo que está ocurriendo Pero maten al malo Por favor Porque saben Así Y Ajá Eso Después voy a pasar ahora A Netflix Y bueno Esta Black Mirror Que la tercera La tercera temporada Bueno la última temporada Fue muy floja Comparada con la que Venía haciendo A mí me decepcionaba Fue como En serio Fueron tres episodios Y fue como Prefiero Love Robot Machines Machines Algo así Después Happy Que es Un amigo imaginario Se llama Happy Es un unicornio Y antes eran De la niña Pero ahora pasó al padre Y el padre Es un policía Retirado Borracho Que le suceden Cosas Sabes Insólitas Y entonces Eso Esa me gusta Pero No sé No la he terminado De ver esta temporada Porque es como Más lenta Que la anterior Entonces no tengo El mismo ritmo Pero creo que es más Que todo por el ánimo Que tengo ahorita Que por la serie en sí Ok Este Entre Para limpiar Lo que yo llamo Para limpiar el paladar Entre serie y serie De intensas De ciencia ficción O esa O Big Little Liars O El cuento de las liadas Veo Cleptomanas Que son tres chicas Que roban Y te van narrando Por qué roban Por cómo lo hacen Y cómo De ser de tres Grupos No sociales Pero si del grupo De colegios distintos Que una es la Popular Otra es la Dark Y otra es la Como La inocente La que está como No eres nadie Eres invisible Se vuelven amigas Después está Dark Que es Ciencia ficción De otro nivel Es alemana Es Tiene una teoría De los viajes En el tiempo Del constructo alemán Así que Es completamente Rechazo O sea Vi la segunda Y fue como En serio Que no me acordaba De lo que había pasado En la primera Que tuve que ver La primera Para volver a ver La segunda Y entender Más o menos Todo Porque se trata De viajes En el tiempo Dimensiones Que es Saltos temporales Tal Más que todo Yo he llegado A la conclusión Que son dimensiones Pero no sé Todo lo que pasó Ahí Entonces un chico Que Este Esta es la segunda Que vuelve En el tiempo A buscar A su Vuelve a buscar Al hermano De la que está Enamorada Que viene siendo Su padre Es un rollo Así todo Igual Hay una que es Madre e hija A la vez De la misma persona ¿No va? Fumatelo Este Stranger Saints Quien no lo haya visto Y le gusta la ciencia ficción Tiene que verlo Son cuatro chicos Tratando de destruir Un monstruo Que el monstruo De esta temporada Es el más asqueroso De todas Porque agarra Las ratas Y las transformas Así como En carne De Podrida Es asqueroso Asqueroso Pero Pero está súper genial Y bueno Se muere alguien Averigüen quién se muere Si no lo han visto Fue la parte más Yo lo que creo Es que Están dándole la batuta Que esto es nuevo Que los cuatro chicos Van a cambiar Y va a aparecer otro Porque como le estaban Como dando la batuta A los hermanos A los más pequeños Que aparecían en la serie Eso es mi teoría Historias de San Francisco Que narra Narra La historia De un Viene ya De unos cuentos Que ya Habían aparecido En la tele Pero esta vez Como La continuidad Pero con un toque Moderno Y es como La dueña De una casa Que es la lucha De transgénero Y acepta A toda la gente Gay Sabes Toda la La comunidad LGTB Entonces si quieres Ver la lucha Que tienen Y como En esa casa Se concentra Este Como que la gente Que a pesar Que quiere estar bien Pero no hace Una lucha En la calle Como lo hacían Otros Sabes Entonces Es eso Bueno Esto es tipo Flectómanos Para limpiar El paladar También Ok Y Me faltan Dos Mindhunter Que me acabo De enterar Que hoy Se estrenó La segunda temporada Y Si te quieres Enterar Cómo Se crean Las mentes De los asesinos En serie Y cómo Se acuñó La frase Asesino En serie Pues Tienes que verla Este es el De El personaje Del FBI Que empezó Con toda esa división Y todo eso De cómo Antes no Había asesinos En serie O no estaba Definido Y ahora sí Y es interesante Porque él lucha Contra el sistema Y todo lo que lucha Contra el sistema Es interesante Y la última Es Woe Assassin Que es La historia De Avatar La película Bueno Yo vi la película Creo que Yo no sé Que es alguien Que tiene que Unir Que lucha Que él puede tener Todos los elementos Y luchar Controlar los elementos Pero hay malos Que tienen Y lo usan A mal Eso Parece que no terminé De ver el último capítulo Porque me pareció Puro De que estaba Predecible Así que eso sí Que no se las recomiendo ver Bueno Estas son todas las series A lo que recomiendo ver Y no ver De series en general Películas No veo tanto Pero si quieren ver Las opciones de películas Pues me lo dejan saber Así que Si te gusta este tipo de videos Por favor Me regalas un me gusta Me dejas un comentario Para yo saber que te gusta Comparte con tus amigos Amigos Te suscribes Y nos vemos En el próximo video Bye